Hola amiguitos, ¿cómo están? Pues por fin me llegaron mis Dragon Star Bootleg y pues vamos a hacer aquí una revisión Bueno, antes que nada, los consiguen allí en AliExpress y pues a mí los 5 me costaron 550, entonces prácticamente cada uno te sale en 110 pesos y pues vean te trae 5 diferentes, este quise mostrarlo primero porque es este con el único que tengo exactamente el mismo modelo y ahorita voy a comprar los otros Pues, la sorpresa es que están muy bien hechos, de hecho me sorprendió mucho que ahí que iban a estar más chafitas y no el plástico es de un plástico suave pensé que iba a ser como un plástico rígido de esos que se quiebran, pero no es un plástico suave medio flexible, entonces se siente pues la verdad se siente muy bonito a primera vista lo que vemos es de que los pernos los trae de diferente color, ¿no? y que no trae su, pues la parte de su hombrera bueno, esta parte, ¿no? de su vestimenta, no la trae entonces, este, pues por allí empezamos mal la otra parte es de que cuando ven las fotos en Aliexpress, estas cosas la tienen hacia acá abajo, ¿no? entonces yo pensé que dije, no, pues los diseñaron mal lo voy a tener que volver a hacer un hoyo más alto para que quedara, pues, el hombro viendo, pues, a la altura que debe de ir, ¿no? pero cuál es mi sorpresa, que tiene, este, aquí un una articulación de bola lo que le permite, pues, un poco de flexibilidad y mover los hombros hacia arriba y hacia abajo esto es genial porque los dragonista no lo traen ahora, aparte de estas diferencias lo que quiero resaltar es de que el molde al parecer es exactamente el mismo pero está un poquitito más chico imperceptiblemente se puede ver claramente que no tiene doble articulación en el codo como los dragon star también, este, en las muñecas y en los tobillos trae articulación no, de hecho no trae articulación es como un pin de bola pero, pues, no tiene en realidad casi nada de movimiento entonces, pues, no le sirve de nada pero, este, en los pies algunos se paran mejor que otros por ejemplo, este, pues, más o menos se para ahora, este, no tiene articulación ni de brazos ni de, ni de pierna en 180 grados entonces, este, gira poquito por su articulación de bola pero, pues, no puede abrir su pie hacia hacia afuera, ni hacia adentro por lo mismo de que no están no tiene, este, su articulación de 180 grados este, este tono este es como de un tipo PVC como este y este es de un plástico más suavecito pero, como, pues, está pintado si se ven los tonos de diferencia por ejemplo, entre este y este se ve bastante el tono y este esta parte con la parte de la pierna también se ve mucha la diferencia puesto que este es más clarita y su pelo se siente, pues, bien la verdad se siente suavecito y por lo que cuesta la entera si están chiditos como para agártelo para custom bueno, yo lo agarré por el ultra instinto que quiero hacer un custom entonces, este yo creo que va a quedar genial porque son las mismas medidas y, pues, es el mismo modelo un poquitito más chico pero sí es comparable por ejemplo, aquí se quita igual este, su articulación y, pues, sale todo y, pues, ahorita voy a cambiarlo permítanme tantito les voy a mostrar los siguientes y ¿qué tal amigos? ahora sí tengo los cinco montados para que ustedes los puedan apreciar y, pues, les diré mis mis opiniones personales en primera Vegeta vino súper genial este, me sorprendió mucho fue el primero que saqué y en verdad que está muy rígido no se cae casi y, pues, sus articulaciones vienen bien como les comentaba las articulaciones de los tobillos de las manos y del cuello es, pues, prácticamente nada más una bola que está ahí lo único que te sirve es para girar la a 180 grados pero, pues, no te va a hacer mucha inclinación entonces, este pues ahí tenemos un defecto ahora su esta parte de su armadura la verdad la veo muy bien esculpida y me gusta mucho me gustaría como ponérsela otro y, como les comentaba la parte que más me sorprendió fue la cara ya que se ve muy bien esculpida y, pues, que salió le salió bien el molde lo único es que su cabello en la mayoría no choca bien con con la con el pelo con la cara entonces, este hay que desmontarlo y pegarlo bien los que tenemos Dragon Star pues ya nos dimos cuenta que viene un poquito alto ¿no? entonces, yo a mis Dragon Star pues los hago un poquito más chaparrines para que se vean mejor según yo pero quedan cabezones entonces, luego les intento cambiar la cabeza por ejemplo, este Vegeta ya lo hice más chaparro entonces, en la altura siento que queda bien ya con los Dragon Star pero como les digo se ve muy cabezón ahora y este, el tener la cabeza un poco más chica pues, no desvaría tanto por ejemplo, también tengo un Dragon Star con un Dragon Star con cabeza de Fury Arts igual hice un poco más chaparrón y la alta me encantó como quedó no sé por qué el cuerpo de Fury Arts en esta armadura en este traje no me gustó pero en este siento que se ve genial después una cabeza de Monical Fit traslucida me encanta el color traslucido no, pues se ve chido entonces, este siento que si esto lo hago un poco más chaparrón y le arreglo lo del cabello le pinto estos va a quedar genial igual que este entonces, este pues bueno ahora vamos a hacer la comparación de que si son si tienen si son intercambiables sus piezas con los Dragon Star originales bueno, aquí con los tres restantes pues básicamente es lo mismo algunos vienen pues algo en debles por ejemplo el que más se cae es el Goku Super Saiyan 3 y este parece que este es un poquito más alto que los demás no sé por qué bueno, este no lo tengo en Dragon Star pero pues me imagino que es el mismo tamaño pero aquí sí sí como que se volaron la barda se ve un poquito más alto pero y creí que este molde iba a ser el mismo que este pero no es diferente hasta se le puede quitar su chalequito me gusta más cómo se ve sin chaleco y pues su cara también se ve pues bien bien escritidas se ve loco este tipo entonces para un custom este va a quedar perfecto cualquier personaje podría ser sus ojos como que no los pintaron de azul los pintaron como de amarillo pero hace que se vea como muy magnético entonces pues se ve chido ahora este pues igual planeé utilizar la cabeza y la lente así se ve chido nada más la boca este la pintaron como que muy le dieron nada más una pintadita y chueca entonces nada más arreglando eso pues yo creo que queda bien de hecho su cabello me encantó se ve muy muy genial por ejemplo este en la cabeza de ese pues quién sabe si quede pero y bueno amigos aquí este pues cuál fue mi sorpresa que al ponerle la cabeza del Super Saiyan 3 en el cuerpo del Ultra Instinto quedó súper genial entonces ahora vamos a sacarle un poquito de luces que no se vean tan locas y pues este este black pues es así como viene este lo hice un poquito más moreno porque tiene un color amarillo quien sabe por qué este le puse una rostros de un NextShake Figurarts y le hice su cabello desde cero la verdad me quedó muy bien y lo mejor todo es que es flexible no se va no se va a romper y este también es la cabeza de un de un bootleg este Figurarts pues le hice las piernas más gordas y otra vez le moldie sus por lo que trae en el en los brazos y en las piernas mi planeta se ve muy chido todo el mundo lo chulea dice que está muy genial este aquí mi planeta se ve con sin player este Super Saiyan 3 se ve super loquísimo ¿no? entonces por si se lo preguntaban amiguitos si si le pueden quitar la parte de arriba de un bootleg y ponérselos a los pies de un Dragon Star ordinario este es el de un Gohan que tenía por ahí pero nunca me gustó y ese es el que traía aunque la verdad yo pensé que se iba a sentir muy muy bien pero no no se sintió tan bien porque como que esta parte queda un poquito floja y este el cuerpo de nuestro instinto viene super rígido entonces le queda muy bien sería cuestión de nada más arreglarle las piernas los tobillos de que dieran la articulación que va porque la de giro si la tiene pero le falta la inclinación para que pues agarre mejor pose esto siento que este si que queda mejor en sus pies que trae pero pues esto le da muchísimo rango de movimiento y pues también tenía esa duda y pues ya vimos que si si son compatibles totalmente a pesar de que el molde viene imperceptiblemente un poco más chico y pues bueno amiguitos esto sería todo se me olvidaba comentarles que cada figura viene con una esfera del dragón que se ve fea pero en realidad está bonita con estrellas de números diferentes y con dos pares de manos excepto el Goku Super Saiyan 3 que trae tres este bueno dos pares de manos y una tercer mano haciendo la teletransportación y pues esto sería todo espero que les haya gustado y que les haya resuelto sus dudas y convienen bastante bien si los consiguen a un buen precio y por ejemplo este lo voy a arreglar tantito de las fallas de pintura y a ver si le pongo articulación en los tobillos y ya queda para mi colección de Goku's Dragon Star y ya no compré el otro y aparte se ve muy rodo sin playera entonces quedó perfecto y pues esto sería todo y si les gustó ahí luego nos miramos que les haya resuelto y ya no compré que les haya resuelto